Con más o un súbete, muévete, siente el ritmo, golpear tus pies Vamos que hay fiesta otra vez, arranca tu motor y baila sin parar Súbete, muévete, un par arriba y otra vez, dale marcha, muévete bien, entregate y dejate llevar Al matar, todas las diosas saldrán, y todas bailan para vos, y te harán sentir un dios Al matar, échale gas y parar, reventar la noche ya, que esto es la verdad Con más o un súbete, muévete, siente el ritmo, golpear tus pies Vamos que hay fiesta otra vez, arranca tu motor y baila sin parar Súbete, muévete, un par arriba y otra vez, dale marcha, muévete bien, entregate y dejate llevar Al matar, todas las diosas saldrán, y todas bailan para vos, y te harán sentir un dios Al matar, échale gas y parar, reventar la noche ya, que esto es la verdad Con más o un paso, súbete, muévete, siente el ritmo, golpear tus pies Vamos que hay fiesta otra vez, arranca tu motor y baila sin parar Súbete, muévete, pum para arriba y otra vez, dale marcha, muévete bien, entregate y dejate llevar Súbete, muévete, muévete, siente el ritmo, golpear tus pies Súbete, muévete, siente el ritmo, golpear tus pies, vamos que hay fiesta otra vez, arranca tu motor y baila sin parar Súbete, muévete, pum para arriba y otra vez, dale marcha, muévete bien, entregate y dejate llevar